Lejos de tu casa me fui Nunca sin mirar atrás Rodeado de oscuridad Yo me perdí Por sendas perdidas pasé Sin rumbo y sin dirección Muerto en pecado tú me diste perdón Me vuelvo de nuevo a casa A perderme en tu abrazo otra vez Me vuelvo a decir que te amo Que nada soy sin ti Yo nada soy sin ti Me buscaste sin cesar Tú dices todo para mí Tu gracia en mí me alcanzó Y eso de aquí Oh, 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 oh Me vuelvo a decir que te amo Que nada soy sin ti Que nada soy sin ti Vuelvo a mirarte a tus ojos A pedirte perdón por mi error Vuelvo a decir que te amo Soy libre por tu amor Libre por tu amor Oh, 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 oh O, oh, oh, oh Dejaste arrebir, me encontraste Me cargas en tus hombros, Señor Rescataste mi vida y mostraste tu inmenso amor